Muy buenas a todos, ARGAMERA, con un nuevo episodio de Resident Evil Weihn arithmetic 9 Junto a rydec y su dup, 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 dup Lo de el Dap Ster viene al final, vale, al principio no voy a poner dup, después he o si wap 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 wap, wap 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 **** W bottom wap 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 A veros que tenis que pensar alguna legally una intro mejor y así, esta consigo nos sale una intro demasiado random Pero molan, es lo que todo el mundo ve Yo creo que la gente ve esta serie por la intro Nada más La próxima vez, por favor, la tenemos que tener preparada Porque si no Mola más, estando sin preparar, tío Es más random, más mola Tío, ¿quieres dejar de intentar el maldito bug? No, no lo he intentado De hecho en mi pantalla estabas fuera Y has aparecido dentro en un segundo Y what? Pues te meto el gimnete pálido por la boca Ahí, chupa, bien, chupa Ahí, justo Asqueroso Aléjate de mí Aléjate de mí A matarle, a él, no a mí A él Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Hostia puta ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? Ese te pasa por abandonarme Dios, hay muchos Ay Gracias Adiós Estoy grabando Ya, pero estoy grabando ¡Pero es de calor! En fin, introducciones familiares por The Wind Te están pegándolo, ¿sabes? Vale, me estás ayudando Sí, estoy detrás Pegándolos O sea, aquí tenía tres en pack Pues Y mirad dónde les he dejado En el suelo a los tres En fin, ¿vamos por aquí o pasamos de este camino? Sí Vamos, ¿no? Sí, vale Vamos Por qué los capítulos de esta serie son tan raros Quiero decir Porque Porque estoy moco Y lo salgo Es una verdadera pena Que no haya ninguna especie de ¡Eh! Te has dejado uno Ya estás tuyo ¿Este tío? ¿Eh? ¿What? Te lo he echado encima Pues hala Ya está En fin, es una pena que este juego No tenga historia de multicolador Quiero decir Para hacer un Let's Play de 61 capítulos Estaría Más entretenido que tuviera historia, ¿sabes? Porque Tanto temprano se nos acaban las Las ideas ¡Las ideas! ¡Eh! ¿What? Le he visto como si De repente Se hiciera Granmean chiquitito Al estilo ¡Un Pokémon! Haciendo reducción, tío A mí se me trae ¡Aaah! ¡Pum! 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 Y... Se ha muerto ¡Vale! ¡Sigamos! Y... Solo están las piezas, ¿no? Vale ¡Ah! Pues sí ¡Vale! Es el piso 4 Creo Este es el 5 Que no está abierto, efectivamente Al fin... Si alguien se estaba preguntando ¿Por qué ha venido mi padre a...? Bueno... Me ha traído un vaso al chat ¡Ah! ¡Qué majo! ¡Qué majo! ¡Sí! Y ahora estoy mirándolo ahí De reojo a ver cuando lo puedo beber Y estoy jugando aquí Le pillo, le pillo, le pillo ¡Hay un invisible! ¡Oh! ¡Colateral! ¡Colateral! ¡No! Muy bien Por cierto, yo también tengo una nueva arma super cheta La Mura... La Mura... Wabat ¿Qué es? Estúpidos bugs A ver si puedo hacer un headshot ¡ZASKA! Ah, esto no es un headshot Me lo ha hecho bastante daño A los gente no es más difícil hacerles un headshot Pero se les puede Se les puede, eso sí Vale, ya está, ya nos podemos ir Eh... Tenemos... Tenemos la espalda ¡Hostia, oso! Estamos comentando, ¿no? No podemos callarnos ¿Eh? ¿Qué? ¡Au! Vale, he dado a ti Eso es bueno Tss... ¿Qué pasa? A ver... Mira, un speedy Terio muerto ¿Y el invisible? Vale, está ahí ¡Está ahí, tío! Que no puedes salir, creo No, hay dos, hay dos Vale Ya lo he sacado yo Vale, todos muertos ¡Oh! ¡No! ¡Está el invisible! Vale, 30.000 Supera eso Ya sé que lo has hecho antes, pero da igual Sí, lo supero con esto Con esto que tú Con... Con esa arma tan... ¡Puesto aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira! Sí, sí, ya sé que... Ya sé que la tienes muy larga ¿Vale? Déjame ver Vale Vale Eh... Vamos para abajo, ¿no? En serio Que sepas que tengo ganas de beber ese paso Y no sé por qué bajo tanto Con horchata Sí, horchata A mí me encanta la horchata Aunque a veces me sienta mal Pero da igual Blanco Si quieres te la puedo dar de la punta de la pistola Así en plan... Eh... ¿Quieres parar de pasarte? En serio En serio No explama esto de ti Sí Jajaja Si estés muy verdes, ¿vale? Sí... Joder, si hay uno invisible aquí Ah, sí Ahí la tienes Ah, vaya Se ha desplomado en el suelo ahí Intentando resistir, pero no ha podido Sí Sí, en realidad Me cogiste para la serie Por esta O Tiren que no puedes parar de comentar Tienes que hablar Tienes que decir Oh, 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 es mío Este bicho es muy fuerte Oh, este bicho es mi... En realidad le he soltado un puñetazo Pero otro Puedo meter otro creo Ah, no No Detrás nuestro ¡Qué coño ha pasado! Eso mismo digo yo No sé qué me ha pegado Ah, dios Detrás nuestro ¿Cuántos tirados tenemos ya? ¿Dos? Joder. Lo que encuentro un poco extraño es que a pesar de tantos episodios hemos hablado de muy pocas cosas en este let's play. Es decir, muchas veces estamos solo diciendo, oh Dios mío me va a pegar, oh Dios mío que pedazo de pecho, toco lateral o what? ¿Qué quieres comentar? Yo que sé, de cualquier tema, como por ejemplo, ¿cuál es tu canción favorita, tu música favorita? ¿La mía? Sí. Sí, yo pienso que mi grupo favorito puede ser Linkin Park, la verdad. ¿Linkin Park? No, no voy a cantar nada. Pues no sabía que... para Linkin Park quiero decir, es un grupo que lleva bastante tiempo en pie. Ya, ya lo sé. Pero sí, me gusta bastante. Yo la verdad es que no tengo grupo favorito, siempre cojo música sueltas. Pero en géneros me gusta el Dabstep evidentemente, electrónica más que nada y también rock. Quiero decir, me gusta bastante el rock. No, no me esperaba que te gustase el Dabstep. Tienes uno de las... Sí, también tengo el Dabstep. Bueno, casi me matan. Sí, te lo he quitado de encima. Gracias, eres un salvador. Segunda interrupción del día. Sí. Vale, ya está. Todo el pack es por aquí, que creo que ya va. Que sepas que cada vez, a cada segundo que pasa grabando, en esta habitación hace más calor. Porque tengo que estar con la ventana cerrada, quiero decir, con la presión cerrada. Para que la iluminación no se vaya la caca. Y solo a ti se te ocurre grabar en esta habitación. Tío, hace dos días hacía frío. Hace dos días tenía... Se ha quedado bugueado haciendo moonwalk. Pero tío, hace dos días... ¿Sí? Perdón. Hace dos días hacía frío y tenía frío en el patio, ¿vale? Eh... No tengo hierbas. Mierda. En fin... Mierda. Ya que estamos... Ya que... Ahora que sí que sabemos que tenemos gente viendo este Let's Play. Eh... Podríamos preguntarles algo. Como... Ya que estamos con el lado de la música. Decidme... Top tres canciones. Los que nos estéis viendo estos. Decidme... Top tres canciones. Bueno, vuestras... Vuestras tres canciones favoritas. Así de simple. Canciones favoritas, claro. De grupos... Lo que os gusta. Estilo. Exacto. Todo eso. Y no tengo hierbas, tío. Uh, una hierba. Vale, gastada. ¿Cómo no tenéis hierbas? Yo tengo tres. Bueno, la verdad es que son pocas. Ya verás en el mismo. Tendréis que comprar por todo. ¿En serio te vas a meter en un ascensor conmigo otra vez? Eh? Eh? No, no hay espacio. Socorro. 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 Quiero alejarme de ti. Aléjate de mí, monstruo. Ah, no veo nada. No tengo más granadas. Aléjate. Aléjate. No tienes pareja. No. Aléjate. 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 No te quiero. No te quiero aquí. Oh, ¿te acuerdas de esta parte? ¿Te acuerdas de esta parte? Sí. Sí. Oye, ahora que pienso estábamos en un ascensor. Podría haberme medido un poco de horchata. Pero no. Estabas centrado en evitarme. Sí. Es que eso era más importante. Oh, genial. Ya salen. Ya salen. ¿Lo has oído? Está ahí. Está ahí. Está ahí. Ah. Socorro. 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 Te sigue. Ahora, ¿sabes que no? Que yo no tengo hierbas. Oh, genial. Oh, genial. Eso es muy malo. Yo no tengo hierbas. Estás tuyo. Vale. Cogete tus mejores armas. Cogete tus mejores armas. ¿Qué te pasa a los Hunters, tío? ¿Qué les pasa a los Hunters? Oh, oh. Cogete tus mejores armas. Y no te muestras. Ya. Estoy con el jinete. Estoy con el jinete. ¡Hala! ¡No tengo hierbas! Huye, 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 huye. Vale, está muerto. Oh, Dios. Que ensino. No, pero es otro. Venía otro. Un speedy además, recuerdo. Sí, pero eso después, ¿no? Cuando matamos a unos guantos. No lo sé. ¿Lol? Se ha quedado buggeado... Eh, feines igual. Tendría que ser normal en esta serie. Sí, lo es. No sé qué te sorprende ya, la verdad. ¡Va, Hunters! Ahí, ahí hay otro. Hay otro motosierro. ¿Dónde está? ¡Oh! Hay un Terren aquí intentando matarme. ¡Hostia! ¡Me voy a matar! ¡Oh, no! ¡Me ha salido delante! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! De nada. ¡Punch! Te he salvado la vida, que lo sepas. Corre, 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 corre. ¡Joder! ¿Qué pasa? Oh, estás a punto de morir, estás a punto de morir. ¡Ihh! Tengo el motosierro encima. Ya, pero estás a punto de morir. Un golpe más y te mueres. ¡Aléjate! ¡No puedes correr! ¡No puedes correr! ¡Me ha pillado además! ¡Joder! ¡Me ha pillado a mí! ¡Me ha pillado a mí! ¡Me ha pillado a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! No he tenido casi tiempo de reaccionar. En serio. Era casi imposible esquivar eso. Ha aparecido enfrente mío y instantáneamente me ha cogido. Dios, estos capítulos van a ser muy largos. En fin, volvemos en el punto donde nos hemos muerto. ¡Shh! En fin. ¡Estamos ya otra vez en la sala! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Era sólo eso lo que ibas a decir? Sí. Sólo era eso. Si quieres hacer una nueva todavía está para tiempo. Vale. Pues ten cuidado con el ese. El de arriba. ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Ese bicho! ¿Y si nos recorramos en algún sitio modo camper? Y... ¡Joder! ¡Hay muchos hunters! ¡Lo sé! ¡Hay muchos hunters! ¡No! ¡Digo aquí hay tres! ¡Persiguiéndome! ¡A mí! ¡A mí me persigue el gigante! ¡No! ¡Va hacia arriba! Aquí hay muchos hunters. A lo mejor no lo esquivo. ¡Hunter! ¡No le he dado! ¡Chocorro! ¡Estoy dando al... ...de la motosierra, a lo que sea! ¡No! ¡Ya baja! ¡Wiii! ¿Está muerto? ¡Bien! Sí. A ver, hunter, muérete. Gracias. Vale, cuidado que... ¡What! Te... Has... Has volado. ¿Yo? Y te has teletransportado. Y has vuelto a volar. Vale, gracias. ¡Has vuelto a volar! ¡No, no, no! ¡Pero mira quién me viene! ¡Mira quién me viene! ¡No, no, no, no! ¿Quién te viene? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh, fuck! ¿He muerto? ¿Has muerto tú? ¿He muerto? ¿Cómo que he muerto? ¿Has muerto tú? ¿Cómo? ¿What? Vale, muy bien. Porque este... Este... Este episodio es demasiado difícil. ¡Volvemos a regrabar! Tercer intento en nuestro... En nuestra superaventura de cargarnos a unos cuantos hunters y a unos cuantos gordos que nos quieren matar de un golpe. Dices que la tercera va a la vencida, ¿no? A veces. Bueno, ehm... Tú baja abajo y apunta, ya sabes, al gordo. Sí. ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Muere! 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 Vale, los hunters. Voy a por los hunters yo, ¿vale? ¿Por qué? O al menos como pueda. ¡Dámelos! ¡Ah! No podría ser tan difícil. Demi, es demasiado difícil. Sobre todo con una Drake. Vale, mata... Está a punto de morirse. Mátalo. Sí. Ahí, ya está. Vale, el gordo ya ha muerto. Un problema menos. De acuerdo. Recuerda que los hunters también son un problema. Que antes me ha matado por vida. ¡Cuánta! ¡Oh! Teren, 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 Teren. ¡Muere! Tenía el sign de detrás mío. Y aquí viene el otro. ¡Joder! ¡Que la vieja se muere! ¡Como las... ¡No, no, no! Estas tías son mentiras. Por los pelos. Teren, eres volador. Espera. A ver. ¿Dónde está el bordo? ¿Tiene mucha vida o me lo parece a mí? ¡La tiene! Vale. Vale, aléjate, 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 aléjate. Lalalalalalalala Vale, de momento intenta fijarte solo en el... Au, gordo ¿Está yendo por mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Está yendo por el... No, vale Vale ¡Te mueras! ¡Ya está! ¿Se ha muerto? ¡Sí! Bien Espero que ahora no aparezca otro Tú, por si acaso, vigila Eres volador ¡Bien! ¡Llave! ¡No! ¿Está detrás mío? No, ¿está detrás tuyo? No, no lo sé ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay otro? Hay otro, aquí, aquí No, 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 te van a matar, te van a matar, te van a matar ¡Ay, más! ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Cojones? Hay muchos más, no, no, hay muchos más aquí Vale, huimos No sé, podemos huir, huimos Espera, alto verbo eso lo estoy cargando ya ¡Hostia, como me sube a todo, hostia! ¡Adiós! ¡No! Déjame en paz, no, me va a capturar Vale, no, vale Estaba a punto de atraparme una trampa Oye, ¿huimos o qué hacemos? ¡Ah, mierda, mierda, mierda! ¡Uh, casi te atrapa, que lo sepas! ¿Me está persiguiendo? ¡No, me está persiguiendo a mí! ¡Es que hay dos! ¡Oh, joder, oh, joder! ¡Es uno! ¡Goodbye, my only friend! Vale, muere ¡Ah, ah, ah, ah! Tengo miedo, tengo miedo Porque esto es tan hardcore Antes no era así Antes no era así Antes no era así Antes era más fácil Que a mí me sigue el speedy, calla, eh Espera, ¿me ha parado de seguir el otro? No, vale ¡Que tú mueras! ¡Suscríbete! Venga, va, ven aquí Muere Yo esto ya me lo cargo ¡Oh, joder, cómo se muere! ¡Esto da miedo! Bien, me he cargado uno Ahora, por favor, no te... Vale ¡Dios! Esto es el modo sima ¡Oh, fuck! No, ahora no te mueras, eh Esto es el modo sima ¡Dios mío! Es decir, esto ha sido muy difícil ¡Dios mío! ¡Qué sufrimiento! Yo creía que ya teníamos suficiente con lo del principio Pero no, después se han venido 50.000 hunters Más dos de estos Yo ya voy a por la llave Que se acabe este sufrimiento ya ¡Hasta luego! ¡Imagínate! ¡Ah! ¿Ya lo veas? ¡Oh, perfecto! Pues nada, pues nada, perfecto Pues imagínate esto en abismo ¡Joder! Nos ha costado, pero lo hemos conseguido, eh ¡Sí! ¡Una! ¡En fin! En fin Hora de despedirnos En el próximo capítulo El próximo capítulo es el último ¡Oh, Dios! El próximo capítulo será el último de la cima Y en el... Seguramente a lo mejor morimos unas cuantas veces Porque, bueno, es hardcore Hay muchos gordos de estos Y hay mucho daño Y hay muchos normans Y esas cosas En fin Dicho esto Nos esperamos en el próximo capítulo ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!